¡Vamos! Uno no puede, no sabe que aguantar Por tu esfuerzo solo tienes que apostar Mis ganas de mirar y a la poblea Desde mi tierra, cantada hacia mí Tus ganas de cerrar, pero no quieras Porque no quieras, no me quieras Por tu esfuerzo solo tienes que apostar Trataré de entender como eres Pero todo ya un límite Tantas veces no me quejé Aprender a conocerle Conocerle Mis ganas de mirar y a la poblea Desde mi tierra, cantada hacia mí Tus ganas de cerrar, pero no quieras Mis ganas de mirar y a la poblea ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!